En el marco de los 100 años del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, su celebración esta vez se adelantó en la tradicional iluminación, que por estos días recreará a los asistentes en un cuento de hadas. Quisimos ofrecer al público una historia diferente, trata de una hada que fue la encargada de cuidar la naturaleza, de darnos el mensaje de cuidar el agua, un recurso fundamental para todos nosotros, entonces a lo largo del parque el recorrido van a encontrar con varios mensajes sobre el cuidado del agua y a su vez sobre la Navidad. Cada paso por el parque es un hilo conductor que atrapa a sus asistentes. Los invito a que vengan al parque del agua, porque tengo entendido que era el antiguo acueducto, me parece lindo porque tiene dos razones, uno que es como una especie de museo de lo que era el acueducto antiguo y que han aprovechado toda la vegetación linda que tenemos aquí en Bucaramanga o que tienen ustedes aquí en Bucaramanga para darle más fuerza a la Navidad entre la naturaleza. Siempre deja un mensaje muy importante para los niños y es conservar el medio ambiente, cuidar las plantas y creo que lo están logrando con el concepto de la hada. El parque del agua tiene abiertas sus puertas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluyendo dominicales y festivos, los lunes de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Estar en contacto con la naturaleza, compartir en familia que es lo más importante y disfrutar las cosas simples, las cosas bellas que ofrecen nuestros parques y nuestra Bucaramanga. Quedan todos cordialmente invitados, acá van a ver espectáculos como mapping, hologramas, juegos de luces, de láser que es un gran atractivo para la ciudad. El año anterior el parque recibió 190 mil visitantes, cifra que se espera duplicar con este bosque encantado.